¡Muchas gracias a mi gente, a mi gente, a mi gente de las noches! ¡Están dormidos, sí o no! ¡Ah! Sigo aventurado con las aventuras de los ojos Todos por tu llave Llegué en rakamushi, a rumi, a ser real Sobre el reto de la nata, la ropa y vas a mamá A mi vida rico, a mi mamá Mi nuevo punto de actitud, no fue como en mi temor Todo el mundo, fuck you A todos los sentidos que nos quedan sin que mi vida Todos serían muertos, todo el pacto es el tema Por el orden de que tu plantas tiras son en el cielo Por el orden de que tu plantas tiras de tu basura Me dejé dije que siempre lo voy a tocar con el maldito No confío, es que lo tengo, amigo ¿Sabes lo que vio? Maldito traiendo nuevas sensaciones para ti y para mi Traiendo nuevas emociones para ti y para mi Trañando nuevas sensaciones para ti, para mí Trañando nuevas emociones para ti, para mí En otro día me encabezé, me dije que me sentí en el tiempo Y yo ya me presento y llego desde el famoso Pero nunca he tenido un llenado morso Llegó precioso, interno morso Y brilla de verdad precioso Desde atrás de los gatos, que quizás Desde atrás de los gatos, que quizás estamos esperando Y se me presento y salta conmigo en el saco Desde el cielo de la parte, me he tratado ya hace un rato En una clausia, y ya estoy llego desde los brazos Y una gracia, y una luz, a llenos de rincarillos Hasta antes, desde este año, todo el mundo Y me dicen chiles, la que viene hasta la cima Y se sacrate, y se corona el hip hop También en los temporados, porque en esta nueva pata Nueva misión, cuando holden ¡Dimé de me lo plato! ¡Dimé de me lo plato! ¡Dimé de me lo plato! Trae una nueva sensación es para ti y para mí ¡Dimé de mí! Trae una nueva sensación es para ti y para mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nunca! 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 Muchas gracias, pasos de fe en la noche. ¡Nunca! 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 ¡Nunca!